Mis capullitos, mis marianoches, pues gracias por acompañarme nuevamente en mi canal, porque el día de hoy voy a tratar un tema importantísimo. Alguien, pues ahora sí que de viva voz hasta escribió un libro, la carrera más importante de nuestras vidas. Valentina Martínez Olín, bienvenida a mi casa, a tu casa y a mi canal. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Gracias a todos los que nos están viendo. Pues aquí les vengo a platicar de mi libro. Mateo es tu hijo y empezó a hacer motocross desde chiquitín. ¿A qué edad? Empezó a los tres años a andar en moto. Mi marido es piloto, profesional, atleta de alto rendimiento. Y mis hijos crecieron con las motos. Mateo empieza a correr formalmente a los cuatro años. ¡Wow! Y cuando Mateo se enferma, que fue en el 2017, él ya venía siendo campeón nacional de enduro, que es otra modalidad, y motocross. De ser un niño completamente normal, sin ningún síntoma sano. Después de una carrera, empieza con moretones. Moretones en el cuerpo, en el área de las caderas, grandes, púrpuras, muy púrpuras. Y yo dije, bueno, a lo mejor se cayó, porque la realidad es que mis hijos siempre han estado llenos de moretones por las cosas que hacen, pero empezaron a salir más. Y no se le quitaban y le salían más y más y más. Le hablé a su pediatra y me dijo, no te preocupes, no, seguramente está perfecto, porque no tenía otro síntoma. Hazle una química sanguínea y con eso vamos a ver que todo está perfecto. ¿Qué sorpresas? Las plaquetas estaban en 5,000, cuando el rango normal de una persona cualquiera es de 140,000 a 500,000. ¡Dios mío! Cuando yo veo eso, obviamente fue una cubetada de agua fría, le mando los estudios a mi prima, a otra prima, que es oncóloga, y al momento que los ve, me habla y me dice, te lo tienes que llevar ahorita al hospital, porque le tenemos que descartar una leuce. Y ahí empieza todo nuestro caminar. Esto fue el 23 de agosto del 2017, cuando el doctor, que llegamos con una eminencia, que es cuando digo, la vida de pronto te pone las cosas, pero también te va encaminando, ¿no? Así es como yo lo veo. Nos tocó un doctor maravilloso, el doctor Alberto Olaya, que es una eminencia, un hematólogo, pediatra, oncólogo, y cuando entró a verlo y salió, me dijo, mira, normalmente con la leucemia hay dos órganos que se inflaman, que es el vaso y el hígado. Mateo no tiene ninguno. Entonces, yo te puedo decir que no es una leucemia, pero vamos a esperar los resultados de la médula. Claro. Cuando salen los resultados, se ve que es una anemia aplásica. ¿Qué pasa? La médula, que es la que es encargada de producir todas las células del cuerpo, sangre, células blancas, leucocitos, plaquetas, defensas, deja de funcionar. Entonces, pues es una enfermedad grave, ¿no? ¿Por qué? Porque te pone en riesgo por si tienes algún sangrado, por si tienes alguna infección, no tienes manera de combatirla. Entonces, una gripa puede ser mortal. Le veíamos futuro para que corriera en Estados Unidos. O sea, teníamos muchos planes. Pues todo esto, pues, se nos viene abajo. Fueron días muy complicados porque pasamos tres meses en el hospital. Nos separamos de mi otro hijo. Vivimos en el hospital. Mateo tuvo muchas, muchísimas complicaciones que lo puso en alto riesgo. Tuvo una neumonía, una neuropénica, contrajo bacterias. ¿Por qué? Porque estaba en ceros. No tenía nada de defensas para combatirlo. Terminamos en un trasplante médula. El donador fue su papá. Pero a pesar de todo esto, estas situaciones que vivimos, de estas complicaciones que tuvimos, salió adelante. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que dice, mientras te den el 1% de probabilidades, tú luchas. ¿Qué te dijo el doctor? O sea, ¿de dónde sale esa frase tuya? Mira, como te digo, Mateo tuvo complicaciones y dos veces su infectóloga, que hoy es parte de nuestras vidas y la amamos y la adoramos, pero ha sido la única persona que dos veces salió y me dijo, esto no está bien y esto va a terminar fatal. Y yo le decía, fatal, ¿qué quieres decir? ¿Que se puede morir? Sí, se puede morir. Entonces, con las infecciones que tuvo, Mateo se hizo resistente a muchos antibióticos. O sea, si podían utilizar 10, solamente le quedaba uno, ¿no? Y es cuando yo adopto esta frase, ¿no? De que mientras haya 1% de probabilidad, hay mucho camino por el cual luchar, ¿no? El no darte por vencido, el ver todas las opciones que tengas para poder luchar por tu persona, ¿no? Por tu paciente, por tu hijo. Creo yo que cualquier persona que tenga hijos va a luchar hasta el final, va a sacar la fuerza de donde no te imaginas. Y yo te puedo decir que hoy no sabía que yo tenía esa fuerza. Cuando sientes que la vida se te puede ir, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Te enojas con Dios? ¿O crees más en Él? ¿O lloras y te destruyes y no duermes? ¿O a pesar de no dormir y de todo eso, porque seguramente no dormías? O sea, ¿de dónde sacas esa fuerza? Yo sé que sale, sale de algún lugar, pero, pero, quiero escuchar tu experiencia. Creo que pasas por todas esas fases que me acabas de decir. Por todas. Primero es, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué le está pasando eso? Si yo, este, he sido una buena madre, si lo he cuidado, te empiezas a preguntar, a cuestionar todo lo que has hecho con Él. Bueno, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La negación absoluta, ¿no? Y te enojas con Dios y te enojas con la vida. Pero luego también te das cuenta de, ¿por qué a ti no? ¿Por qué a Él no? ¿Quién eres tú? ¿Cómo para que no te pasen esas cosas a ti? Y creo yo que ahí es cuando en mi caso entendí que en vez de estar preguntando por qué, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué le pasa a Él? aceptas y fluyes. Y es ahí cuando entras como en este camino de, ok, ¿no? Y te tienes que aferrar de las cosas que más te afiencen en la tierra, ¿no? Al mundo, a tu familia, a tus seres queridos, a Dios, a tu ser superior, a quien tú quieras. Vi lugar en donde yo, este, era mi escapatoria del baño, donde Él no me veía. Y ahí, exacto. Pero yo decía, bueno, tengo mis cinco minutos y al ratito voy a salir y aunque tenga los ojos así, pero... Claro, y tú querías que Él te vea bien, para que Él tuviera fuerzas también, para ir hacia adelante. Creo que esa es la parte más importante con los hijos. El que te vean bien, el que te sientan bien, el que te sientan tranquilas, a pesar de que estés, porque digo, sí, en el hospital, no puedes estar, no pasa nada, no, claro, pero lo que tú le transmitas a tu hijo va a ser fundamental para que Él esté bien. Tres meses en el hospital, se vuelve el hotel más caro de la vida, conozco familias que han vendido coches, casas, este, los otros en la familia les prestan y ni así pueden pagar ese tipo de cuentas. Gracias a Dios tenemos un muy buen seguro, pero como dices, no hay enfermedad que alcance. y con esta enfermedad los tratamientos son extremadamente caros, las medicinas son extremadamente caras, fue inimaginable lo que se gastó. Tuvimos mucho apoyo de parte de mucha gente de nuestra familia, de gente que no conocemos. Esa pulsera que te regalamos es algo muy lindo porque mis amigas, cuando se dieron cuenta que llevábamos meses en el hospital, decidieron hacer algo para ayudarnos. Hicieron estas pulseras, que en ese entonces me parece que costaban 50 pesos, la verdad era algo simbólico, pero las pulseras empezaron a vender por todo el país. O sea, una cosa increíble, increíble, ¿no? Entonces tuvimos ayuda ahí, se hizo un tema de apoyo en Estados Unidos por parte de otra amiga, en GoFoundMe. Se llegó a una meta, tuvimos mucho apoyo, mucho apoyo. Nuestros doctores se portaron de maravilla, de maravilla, nos tuvieron mucha paciencia para sus pagos, ¿no? Porque como bien dices... Y eso se agradece mucho. Si no hay dinero que alcance para esas cuentas. Ya sabes, en el seguro siempre vienen las letras chiquitas, de que esto no, esto no, esto no, esto no, y pues muchas cosas. Creo que cuando es una situación así, por algún ser querido y más por un hijo, pues haces hasta lo imposible. Yo me acuerdo que en algún momento, cuando las cosas se pusieron difíciles, salió la doctora y me dijo, oye, necesitamos un medicamento. Sí, ¿cuál? Me acuerdo que me dio una receta. Cada frasco costaba 87 mil pesos. Ay, Dios mío. Y ya sabes, era de que no podía, no se podía conseguir en México y, en fin, suceden cosas que dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo? Y gracias a Dios, lo pudimos hacer. ¿Qué pasa con tu otro hijo estos tres meses? Pues se separaron de él, no a propósito, pero tenían que cuidar a Mateo. ¿Qué pasó con él? Mira, cuando pasa todo esto, mi marido estaba en Francia, iba a correr un mundial. Yo le hablo y digo, oye, la situación está así, te tienes que regresar. En ese entonces, Jero, que es mi hijo chiquito, tenía cinco años, acaba de cumplir cinco años, era un chiquitito. Y se queda con mi mamá, se queda a cargo con su abuela. De cierta manera, él entendió que algo no estaba bien y que sus papás tenían que estar, en ese momento, cuidando a su hermano. La verdad es que lo tomó con una madurez increíble, que es cuando dices, los niños, al final, son nuestros maestros. Y él, desde su posición, desde su trinchera, pues nos daba esta fortaleza que de pronto necesitábamos, ¿no?, para seguir adelante. Cuando hay una enfermedad, siempre nos centramos en el paciente. Claro. Pero todos los que estamos alrededor, mamá, papá, hermanos, incluso los abuelos, están viviendo su proceso desde su lugar. Mateo, está bien, está enfrente de mí, ahorita lo voy a pasar, a pedir que pase, que pase, para que lo vean, porque además es un campeón, hoy en día, de motocross. Hoy le pasó algo en su clavícula, pero lo van a ver. ¿En qué momento dices, tengo que compartir mi historia? Cuando yo estuve en el hospital, vivía en una burbuja, no quería hablar con nadie por teléfono. Mi manera de comunicarme con el exterior era a través del WhatsApp, ¿no?, mandándole los updates a mi familia. Y empecé a comunicarme con ellos, a platicarles cómo me sentía yo, ¿no?, cómo vivía mi día a día en el hospital con mi hijo. Y de pronto, pues había conexión. Entonces, tú que lo estabas leyendo, sentías lo que yo sentía. Entonces, hubo muchísima empatía. Se empezó a generar, ¿no?, un movimiento a través de Mateo muy bonito, increíble, de verdad, se generó muchísimo amor. Pasa, salimos del hospital, Mateo empieza a recuperarse, y me dice una tía, oye, te sabes comunicar muy bien, ¿por qué no empiezas a hacer algo con un libro? Y le dije, sí, luego lo hago, ¿no? Te estoy diciendo que esto, pues hace casi cinco años, ¿no? O sea, porque este proceso ha llevado años. El año pasado dije, ok, ¿no? Ya Mateo está mucho mejor, ya los cuidados no son tan, este, estrictos, la vida nos está pintando. ¿Todavía, todavía necesitan de ciertos cuidados? O sea, ¿esta enfermedad no se quita? ¿O si se quita? Con el trasplante, Mateo lo trasplantaron, y esa es la cura para esta enfermedad. Pero obviamente, después del trasplante, vienen días difíciles. Haz de cuenta que vuelve a nacer. Entonces, primero son los 100 días que tienes que pasar, que no haya ninguna complicación, porque puedes perder el trasplante. Después vienen 80 días, después viene un año. Entonces, son cinco años de remisión en donde tienes que estar, tienes que estar en chequeos continuos, ¿no? Y exámenes de sangre, y exámenes de esto, y exámenes del otro, para saber que todo va bien. Él no volvió al hospital, desde enero del 2018. Su última transfusión de sangre y de plaquetas fue en noviembre de 2017. Dejó de tomar medicamentos en mayo del 2018. Para todo lo que él pasó, su recuperación fue increíble, inesperada para los doctores. Porque hay pacientes que después de su trasplante siguen requiriendo transfusiones, siguen con medicamentos, y Mateo no. Mateo, como ellos dicen, fue un milagro. Su niño con mucha luz. Así es. Volviendo un poco como al tema de por qué decido yo escribir, pues me senté justo el día que cumplió cuatro años de su diagnóstico. Dije, hoy es el día. Y me puse a escribir. Fue un proceso difícil, porque fue volver a vivir todo desde el día uno. Pero esto me ha ayudado a rellenar esas cicatrices que uno va a llevar toda la vida, pero que tú decides cómo rellenarlas. Pero también el querer compartir nuestra historia para esa gente, para esa familia, para esas personas que estén pasando un momento difícil, que sepan que a pesar de que lo difícil que se vea la situación, el panorama, la tormenta, siempre hay ese rayito de luz que puede salir. Y que hay esperanza y que hay fe y que por más difícil que se vea, que no dejemos de luchar. Hoy le puedo pedir a Mateo que pase. ¿Qué te pasó hoy? Me rompí la clavícula. ¿Vienes del motocross? Sí. Oye, ¿y qué significa el motocross para ti? Pues felicidad. Pues más que nada felicidad, porque si no ando en moto, como que no me siento tan feliz como si no ando en moto. Es tu pasión desde que tienes tres años. Sí. ¿Y qué sientes de ser hoy el número uno? Pues me siento la verdad muy feliz de haber logrado esa meta. Oigan, pues muchas gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento. Yo creo que todas las familias pasamos por momentos difíciles, ¿no? Cada quien los vive de diferente manera y evidentemente hay casos muy extremos. Gracias por compartirnos el de ustedes el día de hoy. Pero se vuelven un ejemplo porque aquí están, aquí están, siendo unos campeones, teniendo un éxito más en la vida, que es un libro, un libro lleno de amor, como lo dijiste, y dándonos esperanza a los demás. Hoy me quedo con este mensaje, aprendamos a ver lo que vale la pena de la vida. ¿Por qué enojarnos? ¿Por qué luchar? ¿Por qué preocuparnos? Porque hay cosas que realmente importan. Y hay cosas que se solucionan de una manera muy fácil, pero nos gusta hacer drama y nos gusta hacer el problema y nos gusta hacer lo grande. Y son realmente tonterías del día a día, ¿no? Así es. Y sabes que creo que es importante decir que seamos agradecidos con lo que tenemos. Porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos todo. Y no valoramos todo eso que tenemos. Valoremos todo lo que está a nuestro alrededor de entrada a la salud. Así es. Tener a nuestra familia. Y pues, el apoyo y el amor que hoy tienes también a través de las redes y de la gente que siguió la historia de Mateo. Y miren, miren al campeón. Grandote, campeón y guapo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Por este gran espacio. Oigan, compartan. Este tipo de historias la verdad es que nos dejan un aprendizaje enorme. Y, pues, miren, están enteros, de pie y moviendo la banderita blanca de Victoria. Así que, solo un ejemplo. Muchas gracias por compartirnos este día. Gracias por tu invitación. Besos, mis capullos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.